Sola, fane, descangallada, la viesta madrugada a salir de un cabaret Flaca, dos cuartas de cogotes, una percha en el escote, bajo la nuez Sueca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrear el cuero picoteado Yo que sé cuándo no aguanto más, al verla así, rajé pa' no llorar Y pensar que hace diez años, fue mi locura Que llegué hasta la traición, por su hermosura Que esto que hoy es un cascajo, fue la dulce metedura Donde yo perdí el honor Que chiflado por su belleza, le quité el pan a la vieja Me hice ruido y pechado Que quedé sin un amigo Y viví de mala fe Que me estuvo de rodillas, sin moral, hecho un mendigo Cuando se fue Nunca soñé que la vería En un requiesca y un pache tan cruel como el de hoy Vea si no es pa' suicidarse Que por ese cachivache sea lo que soy Si era venganza la del tiempo Que me hace ver desecho lo que uno amo Y este encuentro me hizo tanto mal Que si lo pienso más termino envenenado Y esta noche me emborracho bien Me mamo bien mamado Pa' no pensar La verdad es que por eso La verdad es que por eso Ya quiero